La acusación es que te está haciendo tu hermano, dime, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, yo duré, yo duré dos meses, 17 días por esto mismo, y ahora mismo, y ahora mismo me van a trancar y voy lo mismo de nuevo, y me dijo un policía, y dije, ¿para qué me pude a la calle porque están todos estos combinados? ¿Cómo es el nombre tuyo? Wilson, que lo va a decir. ¿De dónde tú eres, Wilson? Ya debiste ir a la verdad. Él se acusa del robo de esas puertas, ¿lo hiciste así o no? Hace tiempo que yo, ahí me pusieron a mí una puesta aprieta, y hace tiempo que yo cogí, fue en 36 puertas. ¿Y entonces qué pasó con esas puertas? Ahora es por una. ¿Pero tú las robaste, sí? Sí, una vez, 36 hace tiempo. ¿Y ahora entonces? ¿Y qué tú le puedes decir a tu hermano? Es que yo no tengo problemas con mi hermano. ¿A raíz de qué entonces son las acusaciones? ¿Qué es lo que pasa? No sé de qué son, no sé de qué son. ¿Y entonces qué tú le pedís a las autoridades? No sé porque yo ahí no quisiera llamar a mi hermano, ni nada, porque a mi hermano y yo no hablamos de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta. Bueno, bien. Entonces, ¿cuál es lo que está pasando? 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 Igual. ¡Puplegarse! ¡Gracias por ver el video!